Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Calvo sobre el caso Pumari. Se está trabajando para una cumbre nacional de cívicos y ver las acciones a tomar. El cívico cruceño dijo que con la detención de Marco Antonio Pumari suman las personas a las que se les están vulnerando sus derechos en Bolivia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto, muy pendiente de todos sus comentarios. Vamos en viaje con esta información. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en una entrevista concedida a medios televisivos, se manifestó contra la detención del ex líder cívico potosino Marco Antonio Pumari, ocurrida la noche del jueves en la ciudad de Potosí, después de que un fuerte operativo policial interviniera y se lo llevara detenido a Yayagua, a pesar de las protestas de la gente. Finalmente, a Pumari se le dio detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Miguel de Uncia. Calvo dijo que los diferentes comités cívicos de Bolivia están trabajando para una cumbre nacional donde se determinarán las acciones a seguir. Es lamentable que metan preso a Pumari, que lo lleven a otro distrito para que no tenga contacto familiar. Estos jueces, estos fiscales, están actuando de una forma completamente ilegal, pues se olvidan que ellos al final también son seres humanos y todo lo que se hace se paga. Al fin y al cabo, Pumari es un boliviano, es una persona más a la que se le están vulnerando los derechos, dijo Calvo. El líder cívico cruceño dijo que enviaron un equipo jurídico a Potosí para ofrecerle respaldo legal a Pumari, así como también a Juan Carlos Manuel, el actual presidente del Comsipo. El movimiento cívico en todo momento le ha dado el respaldo, se está trabajando para una cumbre nacional de cívicos para definir las acciones y las medidas a tomar, señaló Calvo sin precisar la fecha ni el lugar donde se llevará a cabo dicha cumbre. El cívico dijo que el gobierno de Luis Arce tiene una agenda que es perseguir y callar a todo el pueblo boliviano. Es lamentable que ahora que son autoridades electas por el voto popular estén en contra del pueblo, contra los ciudadanos y se presten a pisotear una constitución política que fue aprobada en su propia gestión, así expresó. Calvo suma hasta la fecha 13 procesos penales, de los cuales 9 están activos y 4 extinguidos. Uno de estos casos es por el desbloqueo en la comunidad Santa Rosa de La Roca, ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco en agosto de 2020 y por el cual Calvo fue acusado por el delito de intento. Bueno, ya lo que ustedes conocen. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. El abogado del presidente cívico denuncia que se busca que su cliente declare la paz por el paro multisectorial. Afirma que la paz no tiene jurisdicción y aguarda el resultado de la apelación. El comité impulsor de la justicia lleva un proceso contra Rómulo Calvo. Un juez determinó que el cívico cruceño responda ante la justicia de la paz y no en Santa Cruz. Jorge Valda, abogado de Calvo, informó que apelaron a esta determinación del juez. Hemos presentado la apelación y hemos acompañado, inclusive no solamente el pronunciamiento del comité contra la tortura del alto comisionado de los derechos humanos establece que precisamente los delitos de terrorismo y sedición están destinados y empleados políticamente para perseguir a opositores y eso ha pronunciado las Naciones Unidas hace escasos tres días. Valda lamentó que no se respete la jurisdicción de la justicia en Santa Cruz y su defendido el cívico Rómulo Calvo tenga que ir a la paz por un proceso político. Esto devela que el modus operandi que estarían pretendiendo utilizar para llevar a Rómulo Calvo y a todo líder opositor de Santa Cruz a la paz, convertir nuevamente la sede de gobierno en la cárcel de Bolivia y de esta manera utilizar el sistema opresor de la justicia para callar cualquier tipo de voz opositora o de reclamo legítimo. La apelación del cívico cruceño será resuelta en los primeros días de enero del dos mil veintidós debido a que actualmente hay vacaciones judiciales. Y sobre la aprehensión de Marco Antonio Pumari y Juan Carlos Manuel, presidente cívico potocinista, se refiere al presidente cívico de Santa Cruz, se encuentra con José Helio Alba, adelante. Correcto, estamos con Rómulo Calvo, presidente del comité cívico por Santa Cruz. Buenas tardes, sobre estas aprehensiones, ¿cuál es la lectura? Muy buenas tardes, la verdad que otra vez Bolivia queda muy golpeada con la democracia, con las acciones tomadas por este gobierno, que de verdad pisotea la constitución política, pisotea los derechos de cada uno de los bolivianos, provoca a la población boliviana con las acciones que toman en contra de la población, en contra justamente de los cívicos que están en una lucha por reivindicar justamente la constitución política, por reivindicar los derechos constitucionales de cada uno de los bolivianos y lamentablemente pues las acciones tomadas por el gobierno atentan y vulneran nuestros derechos. ¿Qué se conoce del actual líder cívico de Potosí? Bueno, lo que hemos podido recabar, porque está incomunicado, es de que lo han detenido, la población potosina se ha reunido hoy día en su plaza principal, donde nosotros como Movimiento Cívico Nacional estamos esperando la definición que ellos vayan a tomar, porque tenemos en la tarde una reunión vía Zoom con los Movimientos Cívicos Nacional para ver qué acciones vamos a tomar en conjunto. Todos los bolivianos unidos una vez más, buscando y de verdad en una lucha frontal con el gobierno que nos quiere vulnerar nuestros derechos, una lucha por mantener nuestra democracia y nuestra libertad de todos los bolivianos. Una vez conocido esto, se habló con nosotros cívicos, ¿qué es lo que dijeron ellos? Bueno, hemos estado en contacto desde el día de ayer, desde que tuvieron al señor Pumari, como dije, estamos esperando lo que vayan a definir hoy día la Asamblea, la potosinidad y para poder juntarnos en el transcurso de la tarde para tomar una definición y las acciones que vamos a tomar en conjunto otra vez los Movimientos Cívicos a nivel nacional. ¿Cómo se toma la acción de cómo fue aprendido Marco Pumari? Bueno, la verdad que volvemos a decir que los bolivianos estamos perdiendo la democracia, los bolivianos estamos sometidos a una dictadura, a un gobierno que de verdad vulnera todos los derechos, amedrenta la población y la forma de actuar, como cualquiera, como estuviéramos en Venezuela, como estuviéramos en Nicaragua, queriendo callar las voces del pueblo boliviano que solamente está peleando su democracia y su libertad. ¿Qué responden las personas, o en este caso un diputado del MASA, que pide que también usted sea aprendido? Bueno, pues ustedes saben que los diputados del MASA en realidad quieren sobresalir su único cuarto de hora de ello con los medios de comunicación para hacerse conoceres atacando a un pueblo, atacando a los dirigentes que estamos en la lucha de una libertad y una democracia que también es para ellos que no se dan cuenta que ahora están siendo usados una vez más por este gobierno y todos los dirigentes del MASA ustedes saben que son descartables, ya les va a tocar también a ellos y la lucha es por ellos más también nosotros, nosotros queremos una Bolivia democrática, queremos una Bolivia libre, queremos una Bolivia de respeto para todos los ciudadanos. Perfecto, muchas gracias, hay más información desde Estudios. El ex dirigente cívico Marco Antonio Pumari dijo a Telepaís desde una oficina en Betanzos que nunca fue notificado sobre el proceso en su contra, tampoco le mostraron una orden de aprehensión. Bueno, la gente que está escuchando y está viendo la red Unitel, no bajemos la cabeza, estemos de pie. Don Marco se puede acercar tal vez a la ventana, no se lo escucha muy bien, está... ¡Está esposado! Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.